La llegada del nuevo operador del servicio de energía eléctrica nos llena de esperanza. Han sido años de mala prestación del servicio, de cortes repentinos, prolongados y reiterados, que han puesto incluso en juego la vida de habitantes del Caribe colombiano. El nuevo operador deberá llegar a nuestra región con el compromiso de no subir tarifas en coherencia con la realidad económica de la mayoría de nuestra gente ocasionada por la pandemia y debe garantizar un servicio estable, continuo y confiable para toda la población samaria. Nuestros habitantes demandan un servicio digno y de calidad y eso es lo que la nueva compañía debe comprometerse a garantizar.